La mafia en Las Vegas agregó un nuevo nombre, el de Joaquín el Chapo Guzmán, la figura de quien fuera el narcotraficante más buscado del mundo, se une así a las de los peores criminales en la historia de los Estados Unidos. Daniela Diego nos muestra esta exhibición que se enfoca básicamente en la manera en que se escapó el Chapo Guzmán de la cárcel de máxima seguridad. Lo que fue la compleja e increíble fuga de Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo, queda ahora retratado y enmarcado detrás de esta vitrina. Y es que aunque el Chapo está de nuevo tras las rejas, el Museo de Mafia en Las Vegas se ha encargado de que su impactante salida de la prisión de máxima seguridad del altiplano sea historia en esta exhibición denominada Anatomía de un escape. El modelo arquitectónico muestra la prisión, se ve descubierta la parte donde estaba la celda del Chapo, como hizo un hoyo por el área de la regadera, luego se ven las escaleras y abajo la motocicleta en la que se montó para movilizarse hacia el otro lado. La maqueta es tan precisa y detallada que muestra paso a paso con muñecos de plástico transparentes el trayecto por el cual el Chapo Guzmán concretó exitosamente por segunda vez su fuga. Un incidente que avergonzó al gobierno mexicano y que hoy su versión miniatura les hace la curiosidad a un público que hasta la fecha le cuesta trabajo entender lo que ocurrió aquella noche del 11 de julio del 2015. Nos hemos dado cuenta que los visitantes están pasando mucho tiempo viendo este modelo, se agachan, se acercan, lo vuelven a ver para entender cómo ocurrió. Es algo que no vemos constantemente en un museo de exhibición. Arquitectos reconocidos tardaron seis semanas en terminar el proyecto, uno que ha causado diferentes reacciones entre aquellos que saben la sangrienta trayectoria del Chapo. Honestamente, es una persona tan grande en el mundo hoy y como ha afectado la vida de muchas personas, me imagino que eso debe ser parte de la historia. Todos los descaros pasan a la historia. El Chapo Guzmán se escapó y la historia te va a contar cómo se escapó sin necesidad de este museo. No lo veo como una figura pública, pero es algo como, no admirable tampoco, pero sí algo que provoca verlo porque imagínense tantas conexiones que tiene mundialmente. La misma maqueta reemplazó a una exhibición del más reciente escándalo de la FIFA, donde varios de los representantes fueron imputados por cargos de corrupción y de sobornos. Todo esto como parte de la representación del crimen organizado del siglo XXI. Bueno, la exhibición que abrió ayer también muestra un video de la historia de El Chapo, incluyendo sus escapes y sus recapturas. El mismo estará abierto al público por cinco meses. Ilia y Enrique. Pieza de museo. Bueno, así las cosas. Gracias, Daniela.